Los operadores que buscan una alternativa a las opciones de ETF SPI y una forma de negociar acciones estadounidenses de gran capitalización, mitigar el riesgo de la cartera o generar alfa podrían tomar en cuenta XSP. Con una décima parte del tamaño de SPX y con el mismo tamaño hipotético que el SPI, el XSP ofrece ventajas fiscales potenciales, liquidación en efectivo, seguridad en la liquidación y flexibilidad en los horarios de negociación. XSP ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años a medida que el diferenciar entre precios de compra y venta o cotización sigue mejorando y cada vez más inversores aprovechan las ventajas de las opciones XSP basadas en índices bursátiles. Obtenga más información sobre estas ventajas en cibo.com.xsp. Obtenga más información sobre estas ventajas en cibo.com.